Señoras y señores, ya comienza Disfrutando de la Pesca 2023. Los dejamos ahora con los conductores. Bienvenidos a todos, muy pero muy buen fin de semana. Estamos rodeados de naturaleza, como siempre. No podemos hacer ningún programa que no estemos al aire libre. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Vos qué decís? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marina. La verdad que como siempre decimos lo mismo, siempre lo mismo. Naturaleza es vida. Naturaleza es donde siempre estamos. Y bueno, hoy aquí en Santa Fe Capital, a nuestra espalda, Laguna Setúbal, un lugar maravilloso. Y bueno, arrancando una nueva edición más de este Disfrutando TV. Y bueno, Marina, ¿a dónde vamos? Y nos vamos. Agarramos la Ruta 1 y nos vamos hacia el norte. ¿A dónde? Un destino que ya está marcado en el calendario deportivo de lo que es la competencia de la pesca. Así es, así es. ¿A dónde vamos? Nos estamos yendo a la ciudad del Besi, a Fiesta Nacional y Provincial del Amarillo. Es un evento realmente muy importante para la provincia de Santa Fe. Yo te diría que es el segundo evento en importancia a la provincia de Santa Fe. Así que bueno, allá estuvimos haciendo un relevamiento en la cancha de pesca. No se dan una idea la cantidad, la cantidad de pescado y de amarillos que hay. Es impresionante. Qué buena campaña, qué buena campaña. Escuchá, Marina, y hemos sacado más de 50 amarillos en mediodía. Mediodía pescamos y después nos fuimos a comer un frito al club. Bueno, aquel que quedó afuera, que no se inscribió, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, el que todavía no lo hizo, que se apuren. Se van a arrepentir. Yo les digo una cosa, más de 4 millones y medio en premio. Se van a arrepentir si no se inscriben. Vayan al Bessia a pescar amarillos porque hay cantidad. Así que bueno, yo los invito ya mismo a subirnos arriba de la embarcación. Día de neblina tremendo, pero la pasamos genial. Nos divertimos mucho arriba de la embarcación junto con todos los chicos de la comisión directiva del Club de Alcón. Y bueno, ya de acá mismo nos despedimos, Maris, porque tenemos muchísimo material. Pero por supuesto que si yo quiero ir a disfrutar pura y exclusivamente cómo es la cancha, cómo se prepara el Bessia para recibir a una infinidad de pescadores de distintos puntos cardinales. Así que Cristian, nos vamos. De acá nos vamos. Sí, nos vamos ya mismo desde acá. Y sin antes decirle, la próxima semana, próxima semana, vamos a ver la segunda parte de la pesca del amarillo. De ahí hemos pescado de todo. Así que bueno, ya vamos a estar por supuesto nosotros pescando en el Bessia y ustedes van a tener la posibilidad de ver la continuidad de la gran pesca del amarillo que se hizo esta semana. Así que bueno, nos despedimos, hasta la próxima semana y seguimos disfrutando de esto tan lindo que es la vida, la naturaleza, los amigos. Y la pesca. Por supuesto, y la pesca. Nos vemos. Seguimos disfrutando. Bueno, mirá cómo estamos. Vamos por Lini. Está picando la otra también. Muchos piques, gente. Muchos piques, pero amarillo. Amarillo. Este no va a dar la medida peñé en pedo. Otra vez arrancamos. Mirá. Mirá. Amarillito. Venimos con el amarillo apareciendo, pero este es chico. Nico, ¿medida? De 28 centímetros. 28 en adelante. 28 en adelante. No, ese no llega, gorda. Mirá, este no jugá. Cero. Seguimos. Pero saqué. Hablen ustedes. A ver, loco. Aguantátela. Ya te digo. María viene con otro. Hoy viene picante la que te dije. Dos tiros. Dos tiros, dos pescados. Vamos a ver. Más vale que entre este. A ver, a ver. No entra. Tampoco. Olvidate. Dos tiros, dos pescados. Cero puntos. No importa. Pero bueno, los amarillos están. Que venimos a pescar. Los amarillos están. Pero no vale todavía. Cero. Cero. Mirá. Amarillito. No llega a los 28. Vamos. Bueno, venimos los dos, eh. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos amarillo. Vamos a ver si tenemos amarillo. La gordita viene con dos amarillos. Eh. Yo vengo con armado. Ahora vengo con amarillo. Ahora vengo con amarillo. Y este capaz que da, eh. Mmm. Ese no. El mío. El mío más grande. El mío más grande. Mirá. El mío más grande, guarda. Vamos. Tenemos para medir acá. No vaya a ser que yo meta el primero, eh. No vaya a ser que meta el primero, eh. ¿Quieres que se come una foto, Gonzalo? 25. No llega. ¿El bigote no se mide? No llega. No llega. Vamos. Ahora sí. Vamos buscando amarillo. Vamos buscando amarillo. ¿Qué dijiste vos? Nico. ¿Qué dijiste vos? Que el primero que daba el... La medida, ¿qué pasaba? No, no, no. ¿Eh? No, no. Estoy con el mate. Acá habían hecho una apuesta. El primer amarillo que daba la medida iban a tomar un trago de Fernet, dijimos los muchachos. Este va a dar la medida, eh. El primero. Buen amarillo. Mirá qué hermoso amarillo. Muy buen amarillo. Lindo para el frito, eh. ¿Eh? ¿Qué decís vos? Lindo para el frito. Lindo para el frito. ¡Li! Bueno, vamos al agua. Vamos al agua. Mirá, hermoso. Hermoso. Mucho pescado, gente. Muchísimo pescado. Ahora le vamos a empezar a dar un poco más de detalle de todo lo que va a ser la fiesta. El Nico viene. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué manera haces acá chiquitaje? Mirá, otro moncholito. Moncholo, moncholo. Sí, mirá. Seguimos con una neblina, gente. Hacía rato que no pescábamos. Vamos a seguir. Acá tenemos otro amarillito. Mirá, tú te voy a mostrar a este lado. Mirá, gordita. Mostrárselo en el agua. Mirá, porque el agua está bien limpita. Mirá qué hermoso. Hermoso amarillo. Hermoso amarillo, hermoso para el frito. Mirá. Muy lindo amarillo. La verdad que sí. Mirá. ¿Dá a este? Sí, está sobrado. ¿Eh? Sobrado. ¿Y para el frito? También está sobrado. También. Luego quieren así un frito. El otro lo devolví. Este lo vamos a llevar porque casi me hacen juicio recién. Tengo que llamar a un abogado urgente. Así que bueno, vamos, vamos. Así que vamos. Casi se va al agua. Vamos con otro. Vamos a ver si amarillo, mocholo. Este amarillo. Este amarillo y también va a dar. Este amarillo y también va a dar. Ey, Nico. ¿Es un tenogénico? Si es largo, el torneo es largo. Ya va a venir. Ya va a venir, Nico. Lo tenemos al Nico preocupado porque no pasa acá ninguno de medida. Pero bueno, ¿qué hacemos este? ¿Va para el frito o lo largamos? Vamos a largarlo. ¿Vamos a largarlo? Sí. Vamos a largarlo. Nah. Está mojando de frito. Eh, está mojando. Yo te digo la verdad, eh. Mirá que el Nico me hace pescar adónde para la lancha hay pescado. Es impresionante. Sí, sí. Y va a dar. ¿Qué decís vos? Mirá. ¿Qué decís vos? ¿Dale a la media esto? Sí, dale a la media. Me parece que es medio colincho. Sí, me parece que es medio colincho. Vamos a medirlo. Impresionante. No, este no sé si va a dar. Tendría que estirarle la colita, pero no va a dar. Mirá. 20. Sí. Ay, capaz, no sé. Ahí nomás va a andar, eh. Está dudoso. Ahí nada más, está dudoso. Yo que vos lo guardo, por las dudas que lo mide el fiscal. Correcto. No hay que tirar ningún pescado que sea... No, vos guardalo, medilo y después vemos. ¿Lo guardamos para medir este? Lo guardamos para medir. Dale. Mirá, ahí tenemos a mi alico recién tirado del después del dorado. Ahí es André. Con otro amarillo. Vamos a ver si sumamos. Este sí, eh. Vamos a ver si sumamos. Acá tengo otro yo también. Sí, entra, entra, entra. Eh, sí, ese entra. Tiene que entrar. Eh. Sí, sí, olvidate. Sí, ese da. Ese da, eh. Vamos, gente linda. Tato, sacá uno, Tato. Dale, Tato. ¿Cómo no vas a venir a pescar el beso? Sí, sí, está pidiendo el rebueno. Cantidad. Y no, pensé que es buen cholo, che. No, amarillo, 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 amarillo también. Qué manera da ver amarillo. Los fiscales van a tener mucho laburo, eh. Ya les aviso, eh. Muchísimos laburos, muy buenos amarillos, gran cantidad. Así que bueno. Mirá. Ahora después vamos a ir a hablar con el dodo para que nos dé todos los detalles. Más, más detalles. Mirá. Nico, escuchá. La pesca es con un solo anzuelo. Como el año pasado, como todas las fiestas. Igual que siempre, igual que siempre. ¿Eh? Un solo anzuelo, carnada. La carnada es libre, pero sin artificial. Sin artificial. O sea, puede ser tripa de sábano o lombriz. Tripa de sábano, lombriz, lo que ve. Pero acá lo que funciona es la tripa de sábano. Es la tripa de sábano. Escuchá. Lo que sí te voy a mostrar, estamos usando, acá funciona muy bien el chicote corredizo. ¿Ves? Plomito corredizo. Mirá. Ahí viene otro. ¿Ves? O sea, es insensable. Es... A ver. Impresionante, ¿eh? Tenemos uno que se está poniendo nervioso. Pero bueno. Mirá. A ver cómo yo te digo. ¿Ves? Plomito corredizo. Plomito corredizo. Un esmerillón chiquitito ahí. Y una abrazolada más o menos de un metro. Correcto. Y realmente el amarillo está. Hay muchísima cantidad. Así que vengan a pescar a la fiesta porque realmente la van a pasar muy bien. El agua está en el color perfecto. La temperatura perfecta no espera un año que va a explotar de amarillo. Así que bueno. Seguimos pescando. Ah, vos sí querés que seguimos pescando. Seguimos pescando. Tendrían... Ahora voy a ver si los puedo grabar. Gente, no saben la cantidad de doradillos que están cazando alrededor nuestro. Es impresionante. Nosotros venimos con los amarillos. Estamos buscando amarillos de buen porte. Amarillos lindos. Como este. Un amarillo que también da la medida. Recuerden. 28 centímetros la medida mínima. De 28 para arriba todo vale. Seguimos. Seguimos. Vamos con otro. Vamos con otro. Bien lindo. Nosotros lo cortamos a los cañazos. Es rojo. Dice la gordita que es lindo. Que lo va a medir y que es bueno. A ver. A ver si es cierto. Si es bueno. Es bueno. Es bueno. Mirá. Buen amarillo. Buen amarillo. Muy buen amarillo. Muy buen amarillo. Bueno. Mirá cómo están los muchachos. Ah, full. Ah, full. Muy buen amarillo. Vamos con otro. Buen amarillo este. Este es buen amarillo. Y te diría que mirá. Yo no sé. Pero me parece que este sería ya como el pieza mayor. Mirá. Ah, la mierda. Mirá. Terrible. Uy, cómo se lo comió. Lamentablemente este tiene el problema de que no lo vamos a poder devolver porque miren cómo se tragó el anzuelo. Generalmente no vive. Cuando pasa eso entonces lo llevamos para hacer un frito. ¿Está? Mirá. Hermoso amarillo. Terrible amarillo. Viene otro. Vamos con otro. Mirá, eh. Mirá. Mirá. Ahí estábamos haciendo una foto. Pará, no lo pós acá. Pará, no lo pós acá. Pará, no lo pós acá. No sé si te va a gustar, dijo Pincela, eh. Pará, sí. Pará, mirá. No hay dudas. No hay dudas. Ahora vamos a hacer una foto con los dobletes. Con el doblete. Mirá, ahí viene otro. Escuchá, no lo largues todavía bien, no lo largues el agua. Vamos a hacer una foto. Dale. Vamos a hacer una foto entre los dos, tres, a ver si viene este. ¿Bueno o es más o menos? Este es bueno. ¿Ese es bueno? Dice, mirá. ¿Ese es bueno, Nico? Este se lo saqué por mi amigo acá. Este es bueno. Este es el que saqué recién yo. Esperá. Es bueno, son buenos. Bueno, es amarillo. Este también es bueno. Este también es bueno, guarda. Mirá. Foto de a tres. Mirá, foto de a tres. Triplete. 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 Ay, ay. Justo, justo. Justo, justo. Bueno, hacemos la foto y vamos al agua con los tres. Pues ya tenemos, sacamos varios ya para hacer fritos, así que esto lo vamos a devolver. Mirá. Este es bueno. Ahí hay otro. Vamos, si querés, loquito viejo. Mirá. Qué guía que salga. Qué guía, loco, ¿verdad? Qué guía, qué guía. Mirá. Mirá. Otro más, todo de medida. Eh. Qué hermoso amarillo. Fritanga segura. Qué linda. Fritanga segura. ¿Eh? ¿Estamos? Mirá. Hermoso, hermosos amarillos. Muy bueno. Bueno, seguimos. Ahora, hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más Disfrutando por esta pantalla. Siete, ocho y nueve de julio. Vamos a el Bessier. Fiesta nacional y provincial del amarillo. Más de cuatro millones y medio en premios. Inscripción, sesenta mil pesos. Informes al treinta y cuatro cero cinco cuatrocientos treinta ochocientos cincuenta y ocho. Un millón al primer puesto. Siete, ocho y nueve de julio. Nos vemos en el Club El Halcón. Pallo Argentina. Indumentaria de la mejor calidad. Remeras con protección UV, buzos, pantalones y accesorios. Te invitamos a ser parte de la familia Pallo. Comunicate al once treinta y siete noventa y cuatro doce ochenta y cuatro. Solo venta mayorista. Disfruta del aire libre. Pallo te protege. Astillero Plástico Córdoba te presenta lo nuevo. Sauce 21, una embarcación pensada para la pesca deportiva y los paseos náuticos. Con seis treinta y seis de eslora, dos doce de manga y cero ochenta y ocho de puntal. Está habilitada para ochocientos cincuenta kilos o diez pasajeros. Motorización hasta ciento quince HP. Consulta al treinta y cinco treinta y tres cuatro noventa y nueve siete treinta y uno. Posta Surubí, un lugar para descansar a orillas del río Paraná. Pensamos en la familia y los pescadores. Los esperamos con todas las comodidades. Reserva al treinta y cuatro treinta y siete quinientos cincuenta y siete ciento cuarenta y cuatro. Hostería Posta Surubí, La Paz, Entre Ríos. Flonder, esperando el momento. Flonder, todo para la pesca. Flonder, también es camping y playa. Flonder, esperando el momento. Flonder, aquí estamos. Aquí estamos. Líder Distribuciones, de Paraná para todo Entre Ríos. Todo en comestibles y limpieza. Distribuidor de aceite y mayonesa Costa del Sol. Hierba aguantadora, sinceridad y Rosamonte. Hacé tu pedido por WhatsApp y te lo llevamos. Tres cuatro tres cuatro cincuenta y siete sesenta y cinco setenta y ocho. Seguimos disfrutando de la pesca. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con los amarillos? ¡Por Dios! ¿Cómo no va a venir el nueve a pescar amarillos? Mirá, todos amarillos de medida, ¿eh? Todos amarillos de medida. Realmente impresionante la cantidad de amarillos que hay. Nico, ¿cuánto de la inscripción te acordás? Actualmente está en sesenta mil pesos. Sesenta mil pesos el costo de la inscripción por trigo. Sí, señor. Bien. Incluye la entrada al baile. Ah, ¿incluye la entrada al baile? Sí. ¿Y qué se hace? ¿Almuerzo o cena? ¿Almuerzo? Almuerzo. Terminamos de pescar y vamos directamente al almuerzo. Te está picando, te está picando. Y ahí quedó. ¿Y ahí quedó? ¿El chiquito ese parece? Sí, el chiquito. Yo no estoy para la medida. No, mirá lo que es una vergüenza. Ni lo miré. Ni lo miré. Ni lo mostré, decía. Vamos con el nick. Ahora sí dice que es bueno. Ahora sí que es bueno. Sí, sí, sí. Ahora es bueno, mirá. Ese es otro que va para la foto, mirá. Espectácula. Buen amarillo también. Buen amarillo. ¿Cómo estamos? Doña, tengo una media licadida. Dejá de mentir, que se quema un montón. No estoy seguro de que dé, pero por las dudas lo vamos a filmar. Se me está agrandando el compañero. Guarda que se me está agrandando el compañero. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, hijo, eh. ¿Cómo estamos? ¿Voy mejorando o no? ¿Vas mejorando? Eh. ¿Qué onda? O sea, bajó con ese. Bajó, bajó. Bajó, bajó. Espectacular. Bajó, bajó. Ya es como que me estoy cansando. ¿Eh? ¿Qué vale la pesca, gente? Y te digo la verdad. Mirá, mirá que amarillo. Mirá que amarillo. Eh. Otro amarillo más de medida. Yo no sé cómo van a ser los fiscales. Capaz, no sé si nos va a ver que agrandar la medida. Mucho pescado, gente. Muchísimo pescado. Vengan a divertirse porque realmente la van a pasar muy bien. Mirá. Hermoso. Hermoso amarillo. Eh. 28 centímetros para arriba. Cantidad y cantidad. Vamos al agua. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Es lindo, Nico ese? Es lindo. ¿Eh? Miró. Miró. Buen amarillo también. Buen amarillo. Muy buen amarillo. Pero que se ha destapado el compañero. Che, que venía medio rezagado, eh. Yo les dije. ¿Eh? Es bueno, Nico ese. Es bueno. Muy bueno. Muy buen amarillo también. Excelente. Vamos. ¿Cómo venimos? ¿Cómo viene de la ancha que está pescando? ¿Cuántos han sacado? 7, 8. ¿7, 8? Sí. Está correcto. Lindo amarillo. Lindo amarillo. Bueno amarillo. Eh. Dodo, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Escuchá, Dodo. Contale un poquito a la gente del tema de la fiesta. ¿Cómo se va a desarrollar desde el primer día? A ver, contame. Bueno, venimos, arrancamos el viernes, viernes 7, con la peña. Vamos a arrancar bien temprano porque tenemos muchos números, este, así que tenemos que ya a partir de las 18, 30, 19 horas vamos a estar abriendo la puerta y el salón para que la gente vaya entrando. Escuchá, ¿cuchá, costo de entrada de eso? Costo de entrada, 2,000 pesos la entrada anticipada. Se están vendiendo ya en varios locales del pueblo, en pueblos vecinos también como Callastada, Santa Rosa y zonas aledañas, Tabarán Norte para el lado de San Javier. También así que tenemos muchos puestos de venta. Y el viernes tenemos, bueno, la peña, eh, algunos números te voy nomorando que me voy acordando. Está Efraín Colombo, va a estar, este, también Cordiales, eh, va a estar cerrando el Brujo Ezequiel. El Brujo, sí. El Brujo del Boío, eh, va a estar también el Vikingo Correa para los amantes del Chamamé. Del Chamamé. Así que vamos a tener, este, muy buenos números. Y el sábado, lo que he nombrado antes, bueno, el sábado vamos a estar a la tarde con la pesca de chicos. Ah, importantísimo. A partir de las 14 horas. Ajá. Así que, para toda la familia, sabemos que se acerca mucha gente, eh, ese día a la tarde, esperemos el buen clima. Y, después, bueno, a la noche ya tenemos el baile de lo que hablábamos antes, que eso sí lo tiene incluido el pescador en la, en la inscripción. En la inscripción. Es el baile, vamos a estar arrancando tempranito también, porque a las 23 arranca el Brujo, eh, perdón. El Máster, Mario Pereira. Ajá. Va a tener la presencia para largar el baile. Y bueno, y el domingo, al agua. Al agua, todo. Hay que ir a pescar. Escuchá, horario, horario de largada. Horario de largada a las 8 horas. 8 horas, sí, mejor. Vamos a hacer dos tandas, como siempre, hasta 50 HP, y más de 50 HP. Ah, ¿no se va a hacer de a uno? De a uno no. Gracias a Dios, el año pasado tuvimos como media hora largada. Sí, por suerte, bueno, las condiciones, como se ven ahora, las condiciones del río son otras, y nos permite que podamos hacerlo de esa manera, que era la tradicional. La tradicional. Ya veníamos, con ese, sino que el año pasado, por condiciones, por ahí de, la bajante que teníamos, tuvimos que hacerla de otra manera, pero bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, y son, ¿cuántas horas? Cuatro horas de pesca. Cuatro horas de pesca. Siempre la vamos a mantener, si se demora por cualquier cosa, el tema de la largada, por ahí, por las condiciones climáticas. Sí, viste, hoy había una neblina tremenda, capaz que no te dejan largar, hay que hacerlo un poquito más tarde. Tal cual, así que bueno, siempre vamos a respetar las cuatro horas de pesca. Y bueno, a la vuelta, vamos a tener el almuerzo de pescadores. El almuerzo con entrega de premios, vamos a tratar de ser puntuales también en eso, queremos arrancar a eso de las 14 horas con el almuerzo, y ya ir entregando los premios, porque a las 15.30 ya están los artistas en el escenario, así que tenemos que finalizar y no nos queremos extender mucho en el horario del domingo, porque hay mucha gente que viaja, que tiene que volver a su hogar y queremos tratar de que llegue lo más temprano posible. Perfecto. Bueno, bueno, Dodo, mirá, una cosa más también que estábamos hablando, es posible que transmitamos en vivo, nosotros disfrutando también, vamos a hacerlo a través de Giannastasio, que siempre nos tira la señal, así que vamos a estar en vivo desde nuestro canal también digital, haciendo entrega de premios, haciendo todo lo que se viene en esta fiesta una vez más, con una cobertura integral. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no me quiero olvidar que en Comisión Directiva hemos decidido llamarle al torneo Lucho Bassi, en recuerdo una persona que ha dado todo por el club, que ha pescado en todos los torneos, no solamente en la zona, sino en otros lugares, nos ha representado y bueno, ha sido miembro de la Comisión Directiva, presidente en un par de ocasiones, así que para él el mejor de los recuerdos y también lo vamos a estar reconociendo ese día ahí en la entrega de premios, junto con todos los pescadores. Por supuesto que sí, yo creo que Lucho fue una persona muy fundamental en lo que es el halcón, de toda su vida, era su pasión, a ver, recorrer el litoral y recorrer los concursos de pesca con la bandera del Club de Halcón, así que se lo merece. Yo sé que fue un reconocimiento en vida también. Sí, 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 lo cual le estuvimos entregando un reconocimiento como pescador deportivo para el aniversario del club, allá por abril, así que bueno, también nos queda esa satisfacción de que lo pudimos agasajar de alguna manera en ese momento y bueno, y ahora lo vamos a estar reconociendo en el almuerzo y durante todo el torneo, por supuesto. Por supuesto que sí, así que bueno, abrazo grande al Lucho que está en el cielo mirándonos seguramente y capaz que está prendiendo el fuego al Lucho, viste que le gustaba prender el fuego. Seguramente, seguramente. Escuchá, hablando de prender el fuego, vamos a hacer un frito. Vamos, vamos a volver, vamos a hacer un frito y seguramente vamos a estar charlando un rato más ahí. Por supuesto que sí, seguimos entonces, vamos. Se viene el frito. Atención, se viene el frito. Mirá, está todo el muchacho en línea esperando, esperando la fritanda. ¿Hay frito? Hay frito. Hay frito. Ahora les muestro cómo queda el frito. Mirá que a mí me sale bastante bien el frito todo. Sí. Así que vamos a ver a vos qué decís. A ver, pero acá tenemos una especialista. ¿Especialista al amarillo? Bueno, vamos a ver si es cierto. Dale, vamos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Vamos a acá o no? Vamos a acá. Mirá, mirá cómo sale todo enterito, che. No sé si te va a gustar, eh. Amarillito. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Mirá lo que es esto. Amarillito, como debe ser. Así nomás. Mirá cómo están los muchachos. Mirá cómo están los muchachos. Enfocalo, enfocalo. Mirá cómo están los muchachos. Allá el de la punta, el de la gorrita, mirá cómo está. Voy a comer espinas. Agradecimientos totales a toda la presidenta, al Dodo y a toda la comisión, porque realmente siempre nos reciben de la mejor manera. Y bueno, Dodo, decime una cosa que creo que nos quedó pendiente en lo que hablábamos arriba de la lancha. ¿Forma de inscripción de la gente? Forma de inscripción pueden entrar en la página del club, www.clubelalcom.com.ar. Ahí tienen toda la información, reglamento, cancha de pesca, una forma de inscribirse también, clicando en un link. Ahí tienen para hacer la preinscripción los datos de los integrantes, los datos de la embarcación. Y ya quedan preinscriptos, tienen un CBU para hacer la transferencia. Así que ahí está todo. Y dame un número de contacto, dame un número de contacto para que te puedan llamar y para que te puedan sacar cualquier duda. Dale, 3405-430-858. Ese es mi teléfono. Así que pueden ahí sacarse cualquier duda sobre lo que quieran, sobre la pesca, sobre el evento en sí, todos los artistas, la peña, el baile, en fin. Todo lo que hay ese fin de semana. Yo los invito a todos ustedes a que agarren un amarillo cada uno porque siempre se brinda con alcohol y se brinda con gaseosa. Hoy vamos a brindar con un amarillo. ¿Estamos? ¿Se animan? Vamos. Un brinde distinto. Un brinde en el Club del Halcón. Fiesta Nacional del Amarillo. Brindamos con los amarillos. Por una buena fiesta. Gracias, gracias. Y siempre lo mismo. Pesca deportiva, pesca con devolución. Y salud para todos. Gracias por todos. Nos vemos en la fiesta. Disfrutando. Fue una producción de Pese Studio. Gracias.